¿Qué pensáis si os digo que Mono estuvo en las fauces? Tengo una gran teoría que lo prueba. Muy buenas manada. Todos los juegos de Little Nightmares comienzan con un sueño, pero no es un sueño normal, es un sueño que siempre se cumple. Little Nightmares 1 comienza con un sueño de Six. Viendo a la dama, que ya la conocía anteriormente, en el DLC, Seven tiene otro sueño. Un sueño real, donde se encuentra en el agua y parece que la abuela le atrapa. Seven ya conocía a la abuela antes de ese sueño. Y ahora viene lo más impactante. ¿Veis esta puerta? ¿Qué me decís de Mono? Mono sueña con una de las puertas de las fauces. La puerta de los ojos. ¿Eso qué puede significar? Pues eso significa que Mono estuvo también en las fauces. Sí, estuvo por allí. Quizás es uno de los niños que aparecen en el cómic. ¿No habéis leído los cómics de Little Nightmares? Uff, aquí arriba os dejo todos, que tengo todos mis análisis. Manada, en el mundo de Little Nightmares, todo está conectado. Me gustaría ahora que paséis a ver este pedazo de tráiler en 2D sobre Little Nightmares que ha creado nuestro amigo Malandrix. En la descripción os lo dejo. Dadle mucho amor a este vídeo. Como siempre, gracias a todos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.